La verdad que lo que dice Olga Warner en el libro es pésimo porque es un libro horrible ¿Por qué? Donde habla también cosas de mi mamá que no son reales Ah, aclaralo, está buenísimo que lo puedas aclarar ¿Qué dice de tu madre? No se escucha bien, pero repetime lo que dijiste ¿Qué dice en el libro? ¿Qué es lo que dice que lo mentiría Olga sobre tu madre? No, es que explica, no, lo leí poco porque cuando hablan así no quiero leer porque no me gusta ¿Pero en qué mintió? Claro, ¿en qué mintió? ¿En qué mintió puntualmente? Tengo cada captura de fantasas que me mandaron, pero no... Mintió muchas cosas, hizo un libro que no está autorizado Entonces no me interesa hablar de ese tema Ella dijo que tu mamá fue una víctima ¿Eso es mentira? ¿Víctima de qué? Bueno, por cómo terminó la vida de tu madre, a eso se refería Pero son temas de mi mamá No hay duda que son temas de tu mamá Hiperrespetable, Carlitos, por supuesto Y todo el respeto hacia ella y su memoria Pero, bueno, no habló mal de tu mamá, eso voy Hay unas partes que no me gustaron Así que evitemos el tema porque el tema de mi vieja es muy delicado para toda mi familia Claro, pero te debe dar color Porque ella habla de atentado Ella, digo, lo que menciona Porque fue una mujer respetable Totalmente De respeto Con mucho nodo y dignidad Que nos crió bien a todos mis hermanos Es que eso nos cabe duda Y a ver, Carlitos, yo entiendo El dolor es tu mamá Pero que también sufrió por tu papá Por culpa de tu papá Habló, el libro está mal hecho El libro está mal hecho, punto ¿Qué te pasa si aparece el personaje de tu madre en la serie? Depende de cómo lo hagan, nada Depende de si lo hacen bien Como fue la historia, sí ¿Y cómo sería bien? Porque la verdad que tu mamá merece, creo yo Una reivindicación en esta historia Mi vieja nunca necesitó a mi papá Mi vieja siempre, gracias a Dios De parte de mi mamá y de mi abuelo Los mesas estuvimos siempre bien ¿Vos sabés cómo se conocieron? La historia real Cuando él estaba preso ¿Cómo? Si vos te contaron bien la historia De cómo se conocieron Cuando él estaba preso en Las Lomitas En Las Lomitas, sí, sí Además, mi hijo había llegado a Buenos Aires El que le abrió la puerta de la casa de ella Fue, o sea, de ella de mi abuelo Fue mi papá Y no la dejó pasar Y le preguntó Señor Modesto Hay una mujer que lo está buscando ¿Cómo se llama? Marta Mesa Es mi hija Vos, déjala pasar Ahora Así se Chicos, le quería preguntar a los dos Con respecto y yendo un poco a la serie Si se comunicó alguien con ustedes en este tiempo Para ver si pueden participar Aunque sea económicamente Ya que de respeto por lo que cuentan ustedes No podemos hablar porque no lo hubo nunca Ni de permiso Ni de permiso Ni de permiso Ni de permiso, por lo menos dinero No, nada Nadie ¿Van a poder ganar algo? Nadie se acercó a hablar Nadie levantó el teléfono para comunicarse con nosotros Y mi abogado se estaba encargando de eso Y bueno, hay que ver de la otra parte Porque yo ya me enteré que están filmando en La Rioja Tengo mis primos allá y me están diciendo que ya están filmando De tu papá y de tu papá, Carlito O sea, de la imagen de los dos Y aparte, ella, vos habías nacido supuestamente también Cuando Claro, yo tenía 7 años cuando él nací Por eso No Como dice Antonella, no apareció nadie No apareció absolutamente nadie Y vos, Carlos, ¿hablaste con algún abogado para ver si te pueden abonar algo? No, la verdad no Esos temas son de mi abogado Sí Que lo está viendo Que le revienen los guiones y todo Y si yo no aparezco mejor, la verdad Y ahora que encima cambió de nombre Porque antes era Síganme y ahora se llama Menem Creo que todavía les da más derecho aún Porque ustedes son Menem Claro Los dos Sí, eso es así Eso me enteré el otro día Que le cambiaron el nombre y le pusieron Menem Sí Pero la verdad que sí Es muy injusto que no se comuniquen con nosotros No siendo tan profesionales No sé que hay un buen... Antonella, puntualmente Agustín Zuliva nace de tu papá en 1210 Sí En la de Coppola y ahora en esta En ninguna de las dos Que son las dos de la misma productora de Estreplace En ninguna de las dos tuviste... No, una es Amazon, perdón En ninguna de las dos tuviste ninguna... No, ninguna Es más, la de Coppola me junté con la productora Y nada, se lavaron las manos Como que no quisieron llegar a un acuerdo Así que seguramente inicio el juicio Simplemente en la de las dosas Y nada, se va a llevar a una de las dosas